Música Amigos como estan bienvenidos este es un anecdotario que se va a poner candente porque vamos a hablar de uno de los temas mas sonados en los ultimos dias sobre youtube en los ultimos meses ya que se han dado a conocer mas y mas casos de este tipo sobre la monetizacion y la desmonetizacion porque es tan trascendente que un video este desmonetizado o que un video se mantenga monetizado porque hay varios mitos y leyendas en el camino de entrada pues el argumento para algunos que tiran hate es decir ay pues si nada mas porque esta monetizado tu video y si no esta monetizado los youtubers se quedan pobres etc etc ya se los he compartido en otros videos realmente el dinero que haces en youtube a menos que tengas millones y millones y millones de visitas diariamente pues no es tan trascendente no es como que porque un video se te desmonetice te vas a volver pobre o porque te monetice en un video te vas a volver millonario el punto aqui es decirte las ventajas y desventajas que se tienen a la hora de estar monetizado y desmonetizado y ademas te voy a enseñar algunas imágenes desde mis canales para que te des cuenta que es algo asi como de una vez casos aislados no muchachos ahi les va cuando tu subes un video lo puedes poner en tres formas estoy hablando de los que ya pueden monetizar no de los que podemos monetizar lo puedes subir de tres formas distintas monetizado segunda para mayores de 18 años osea que si una marca mete dinero a youtube su publicidad solamente va a salir en los tipos de canales que ellos prefieran por ejemplo si esas marcas quieren salir en canales que son para mayores de edad pues van a estar en ese tipo de videos pero si esta marca dice sabes que yo quiero estar solamente en videos para toda la familia que no estan restringidos de edad entonces los que estan de mayores de 18 años no van a ser elegibles para meter ahi su publicidad y tercero no monetizado que no monetice que no genere dinero se supone que esas son las tres formas en que tu de entrada subes un video que tu lo subas asi no significa que se mantenga de esa forma porque? porque si tu subes un video y resulta que tiene alguna cosa que vaya en contra de las reglas o que el algoritmo determine que no esta dentro de los parámetros correctos de youtube pues entonces el castigo es que se desmonetiza y hay muchas variantes para que esto suceda ya cuando subiste el video pasan diferentes situaciones les voy a dar varios ejemplos cuando tu miniatura, tu fotografia no? la pequeña fotografia que sale en los videos o tu texto contiene algunas imágenes o palabras que podrian ser peligrosas para la comunidad de youtube pum! llegan y te desmonetizan asi es, esta desde lo que es explicitamente incorrecto como poner un desnudo en la fotografia o como poner en una palabra algo que tiene relacionado con la agresion con el sexo, con las drogas, con cosas asi inmediatamente el algoritmo le saco asi del algoritmo porque el algoritmo es como un dogma de fe como que no lo ves pero tu tienes que creer que existe no? y algo que se supone que es un robot y que no tiene criterio mas que el que le programan pero entonces en ese momento te desmonetizan te dicen tu video no es apto para que sea monetizado porque podria haber problemas con los anunciantes porque? porque han tenido muchos problemas youtube a lo largo de estos años sacando publicidad en videos de ataques terroristas y entonces los medios de comunicacion han dicho que tal o cual marca apoya a los ataques terroristas me explico? osea sale un bombazo en un tren de algun pais del mundo y abajo sale la marca de carros no? y entonces es como ah esta marca de carros apoya al terrorismo entonces se metieron una cantidad de desmadres y de problemas que tuvieron que meter estos filtros que a la mera hora no son tan efectivos porque no puedes meter a todos en la misma canasta el punto es que asi lo hicieron no importa si tienes como un servidor años en la plataforma y que tienes los permisos y que mi canal esta verificado y todo eso no importa a ellos te meten al mismo costal entonces ahí estamos metidos todos y entonces cuando sale eso desmonetizado que pasaria? les voy a poner un ejemplo que pasa? cuando yo subi un video con Kate Fakinsale protagonista de Underworld en una entrevista con ella la miniatura no hubo problema pero mi titulo decía la vampira mas sexy del mundo sexy palabra peligrosa pum desmonetizado el video trataba de una entrevista que hice con Kate Fakinsale platicando sobre la nueva pelicula de inframundo y me desmonetizaron ese video y tuve que hacer todo un proceso para que me regresaran la monetización a ver que pasa con esto de la desmonetización no solamente pierdas dinero el poco o mucho dinero que ganes en youtube por ese video no solamente eso es lo que se pierde en primera instancia supongamos que yo soy asquerosamente putrimillonario y no me importa monetizar ningún video y que yo nada mas quiero hacer videos porque si porque me gusta compartir contenido por el mundo nada mas asi porque si paréntesis ahi tambien la clave de muchos de los que estan empezando en youtube que dicen que se tardan muchisimo para que sus videos sean vistos ahi les va porque si yo soy ese tipo de persona que no me importa monetizar y subo los videos el alcance que tengan mis videos va a ser muchisimo menor al alcance que tienen los videos que estan monetizados porque? porque mire si aqui esta el video monetizado que quiere decir el video apto para que le metan publicidad las marcas con las cuales se mantiene youtube pues esta chido no? entonces imaginate ahi le meten unas marcas de refrescos de juguete de carros de comida de lo que quieras y entonces que quiere hacer youtube? pues si toda esa publicidad esta metida en este video lo que quieren es que este video este por todas partes se pueda difundir de forma mas directa y de forma mas natural y si esta otro video en el que no se pueda meter ninguna publicidad pues me vale madres que se quede ahi yo no tengo porque empujar este tipo de contenido ni tengo porque estar ofreciendo este tipo de contenido si no se va a monetizar nunca si no se va a viralizar nunca no me importa entonces yo me prefiero meterle como punch a este video y que se vaya por todas partes del mundo entonces para los creadores nuevos y para los creadores viejos es lo mismo si no esta monetizado tu video pum se restringe el alcance que pueda tener y entonces toda la producción todo lo que nosotros le invertimos en cuestión de tiempo en cuestión de esfuerzo de creatividad mucha o poca se va a la basura porque nos desmonetizan el video y entonces se cortan las lineas de comunicación para que lleguen los videos a los suscriptores ya nos habian dado en la torre cuando el primer motivo para que tu te acercaras a un youtuber es suscribirte es que te interesa su contenido es por eso que te suscribes y después un día se les ocurrió a youtube que no era suficiente con que esa persona ya haya decidido suscribirse sino además tiene que activar la campanita para que realmente le lleguen las notificaciones si no, no les llega nada entonces es una cosa super rara después de todo eso pues no te llegan las notificaciones de todos modos y cuando te cortan la monetización pues ya valiste madre porque no puedes llegar a más audiencias otra forma de desmonetizarnos otra forma de quitarnos nuestro contenido ha estado pasando los últimos días y se han quejado muchas personas no sé, antes si era una cosa manchadísima que subían un minuto completo o una rola completa y ahora por subir 5 segundos de canción ya les están robando no desmonetizando les están robando la monetización ¿por qué? ¿qué pasaba? en algunas partes dicen que en cada país es distinto pero en algunas partes del mundo existe una política de un uso justo del material ¿y qué podría ser un uso justo cuando tú estás hablando en un contexto periodístico? ¿cómo? pues si yo estoy hablando con el elenco de tal película con los actores de tal película y si voy a usar el trailer de esa película que están promocionando pues eso es un uso justo de la información o del material porque estoy finalmente promocionando la película de tal cual persona y no se podría quejar de que cualquier cosa no se podría quejar de que le estoy robando un material que está hecho para la publicidad de esa forma nosotros íbamos midiendo para que no nos desmonetizara o no hubiera un match diciendo que nos habíamos robado el material de alguien y entonces de esta forma podríamos estar produciendo contenido pero de repente YouTube ¿adivinen qué hizo? les dio el poder a ciertas distribuidoras de música para que empezaran a cazar youtubers y que manualmente no a través de un robot que hacía coincidencia sino a través de la premeditación y búsqueda de una persona empezar a buscar youtubers que hubieran usado alguna canción de su repertorio y entonces lo que hacen estos cuates es que están viendo los videos de Josh los videos de Ryan los videos de Luisito Comunica de lo que quieras y entonces dicen ah miren esto usó 5 segundos de canción entonces me robo la monetización de sus 15 minutos de contenido por esos 5 segundos de música que usaste ¿qué quiere decir eso? que el video sigue monetizado pero todo lo que genera ese video se le va a la distribuidora de música bueno a ver no te da la opción en muchas veces YouTube te daba la opción de ah tú estás usando esta canción en específico que tiene derechos una de dos o la quitas la borras hay una herramienta que puso YouTube para sustituir el audio o aceptas que es de esa persona y compartes tu monetización ¿qué prefieres? y entonces tú ya decidías aquí lo que está sucediendo es que estos cuates te roban la monetización y todo el dinero el esfuerzo la creatividad o lo que sea que hayas invertido en esos 15 minutos de video final todo eso se lo roban ellos y entonces lo empiezan a cobrar porque con el pretexto de que tú usaste 5 segundos de su música no importa si ellos tienen promoción no importa de qué forma puede ser un rollo muy variado si ya lo usaste si usas como la canción de un artista como cortinilla sin pedirle permiso pues está de la chingada ¿no? pero si tiene que ver con alguna situación ahí random pues no creo que sea lo más justo del mundo y deja tú lo que yo crea mi punto aquí es ¿por qué no te da la opción YouTube de decir oye sustituyo la canción para que no se roben todo mi contenido porque mi trabajo me costó ¿no? de buenas a primeras llega un tipo y te lo roba así porque sí pues está un poco mucho injusto ¿no? es por eso la queja que existe en YouTube en general en los youtubers porque ese tipo de cosas van coartando su libertad van coartando su creatividad y va coartando sobre todo el alcance que pueda tener para llegar a más audiencias así son las cosas ese es el YouTube que nos está tocando vivir existen muchas quejas de parte de nosotros hacia los que se encargan de tomar las decisiones y la respuesta pues siempre va a ser muy políticamente correcta diciendo estamos trabajando en eso pero pues no está sucediendo nada mientras tanto ¿quieren que les enseñe todos los videos que tengo desmonetizados? miren ahí les va estoy metiendo a mis videos hay unos que están en privado pero vámonos como al pasado por ejemplo aquí estamos la chupitos hazlo viral víctimas del doctor cerebro desmonetizado ¿por qué? pues por usar canciones de víctimas del doctor cerebro ¿no? ¿o por qué? ¿quién sabe qué utilizarlo ahí? ¿por qué esa no llevaba música? ese por el contenido tan agresivo supongo porque es criterio totalmente random de ellos Dragon Ball Super Broly desmonetizado ¿por qué? hazle como quieras desmonetizado no nos importa lo más perrón del escorpión o sea los número uno del escorpión los videos número uno del escorpión un resumen desmonetizado escorpión suelto en las fiestas de diciembre de ahí en Nueva York desmonetizado este video altruista de navidad ah bueno las canciones de navidad desmonetizado Alex Montiel contra escorpión dorado desmonetizado Fernanda Castillo desmonetizado Jay Mitchell desmonetizado LA Park desmonetizado todos los que no salgan con el simbolito en verde están desmonetizados Drake Bell desmonetizado Super Porky desmonetizado el Capi Pérez desmonetizado Máscara Sagrada desmonetizado Kun Ovega desmonetizado Rob Corddry desmonetizado el Piojo Herrera adiós Miguel Rodarte en la Comic Con en Rusia contra Christian Stoikov los de Rusia casi todos los de Rusia el de Nat Campos el de Kikín Osvaldo ¿qué? Suecia contra Escorpión México contra Corea Perro Bermúdez y Luis Omar Tapia todo eso está desmonetizado Caló Daniel Sosa Poncho Herrera Jaime Camil Luis García y Martinole Canciones Futboleras El Escorpión Evolución Psicosis El Peje Anaya Amid y Margarita Chuponcito Juan de Dios Armando Hernández Jordi Luisito Comunica La Mantis El Escorpión Suelto en Mis Pompitas 2017 Lo más divertido de todos los años Mejor les digo con cuál si estoy generando dinero se está volviendo millonarios wey millonarios porque este es el mío imagínate multiplicado por todos los canales en algunos no en todos en muy pocos de estos videos hay forma de hacer una reclamación hacer una apelación le llaman apelar ese ese comunicado de que tu video está desmonetizado y entonces a través de la revisión manual se supone por una persona real de carne y hueso de YouTube lo revisa y decide si tu video sigue siendo monetizado o no en algunos casos en otros ni te dan la opción pero cuando es el caso y te regresa la monetización pues ya tu el ritmo que trajeras de visitas se corta se corta totalmente y ya no puedes seguir teniendo el mismo ritmo porque ya fue marcado y baneado tu video y lo hemos comprobado los youtubers miles de veces esto lo niega YouTube pero no importa que lo niegue nosotros lo que vivimos todos los días es esto que les estoy diciendo alguna vez este caso está genial está hermoso una vez un domingo a las 8 de la mañana me levanto antes que nadie aquí en mi casa está dormida mi esposa y mis hijos y me pongo a revisar los videos desmonetizados y les empiezo a poner revisión manual que revise el video manualmente pues alguien de YouTube y de repente no sé los puse así como en fila y empecé a darle pa 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 entonces pedí revisión manual de unos 15 videos que duraban algo así como 15 minutos cada uno o sea 225 minutos de video pido que se revisen y en 20 minutos que le doy refresh ¡Pum! confirmado por revisión manual confirmado por revisión manual que no puede ser o sea me están diciendo que hay una persona en YouTube México que a las 8 de la mañana está revisando mis videos o tal vez desde las instalaciones generales de YouTube mundial en Los Ángeles, California existe un cuate que a las 8 de la mañana hora de México o sea 6 de la mañana hora de Estados Unidos había un tipo revisando mis videos los 15 videos en 20 minutos y confirmando con una revisión manual que no eran monetizables eso es lo que nos dice YouTube muchachos y lo que nos tenemos que topar finalmente lo que yo siempre les pido a YouTube es que sean claro con sus reglas esto que yo les dije de las palabras peligrosas ¿no? que no puedes usar nada que se derive de la palabra sexo o sea sexy, sexual, sexualidad el video que subí hace poquito con Silvio Almodo que decía sexualidad yo había puesto primero el título de sexualidad en el video cuando lo subimos y en ese momento ¡Pum! lo desmonetizaron le cambiamos el título y ¡Pum! mágicamente quedó monetizado de nueva cuenta entonces lo volvimos a subir obviamente para que no tuviera como rastro de esa desmonetización el punto es que ese tipo de palabras que no se pueden usar ni siquiera eso nos dan esa guía a YouTube porque niegan que existan esas palabras cuando es claramente que existe eso es lo que nos topamos y lo que tú te vas a topar con estas nuevas reglas en YouTube eso si tú quieres ser YouTuber ¿no? eso es lo que te vas a topar ahora bien si tú de repente ves a YouTubers quejándose de eso igual no han sido como tan explícitos tan explicativos como te lo estoy diciendo para expresar la frustración que existe de parte de nosotros de estarle echando un chingo de ganas para un video y que al final del día valga madres ¿no? algunos están quejando también sobre la calidad de contenido que dicen hoy yo me estoy esforzando para hacer un guión y una producción y super cabrón y al final del día el challenge o el tag de no sé qué tiene millones y el mío apenas unas decenas de visitas o unas cientos de visitas pues bueno esa ya es culpa de la gente lamentablemente de nosotros el público que le damos play a un video y no al otro ese es el YouTube que se los dije alguna vez es el YouTube que merecemos y si queremos merecer otro pues dale play a otro video no entres por morbo nos gana el morbo y por eso le damos play entonces no sé si es natural pero entonces no seamos incongruentes el punto es que así las cosas este es un video que espero que les sirva de entretenimiento y también informativo para que ustedes sepan lo que estamos viviendo de este lado si es que tú quieres estar acá o si estás del otro lado pues que sepas qué es lo que está pasando y por eso por qué nos volvemos de repente medio loquitos yo soy Alex Montiel espero que les haya gustado pásenlo al chido suscríbanse póngale like y nos vemos en el cine ya sabes si quieres otro anecdotario comenta aquí abajo bye